Una vez más, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expuso sus intenciones de que México pague la construcción de un muro fronterizo y que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, sea cancelado. Esta vez, la respuesta de la Cancillería Mexicana fue inmediata. Se dirigió a aclarar que el gobierno de nuestro país no considera la posibilidad de pagar esa valla y que respecto al TLC no negocia a través de redes sociales. En Morelos, el sindicato independiente de sus trabajadores académicos anunció que sus agremiados buscarán entrevistarse con el gobernador, Graco Ramírez, para pedirle los recursos retenidos. Hay pobladores con armas en 65% del territorio de Guerrero. Hay entre 13 y 20 nuevos grupos, admite el gobierno estatal. Todos los restaurantes y negocios están agradecidos con nosotros, comenta un integrante de estos grupos.